¿Cómo se ha ido a Radio AMLO? Ahí está en Internet Radio AMLO, ahí se ven algunas casas, se escuchan. Y yo desde entonces pensé, qué raro que todavía no se han ido sobre Radio AMLO, TV AMLO. Pero algún día se van a ir con todo porque se ha ido posicionando, la gente lo escucha. Ahora incluso a través de la página de Internet te suscribes y recibes información. En fin, ha ido profesionalizándose, eficientándose y eso es importante. Entonces, creo que era totalmente previsible. Es más, creo que debe ser un honor para Radio AMLO y sus integrantes y quienes lo escuchamos, que la mafia se les vaya encima. Es un honor, qué bueno, porque además nos ayuda a levantar bolos. Hay una enseñanza que ellos no aprendieron y es la libertad de expresión. Los medios alternativos son precisamente alternativos porque no están utilizando las frecuencias del Estado, sino que son ciudadanos que en uso de su libertad de expresión la están utilizando. En este caso, Radio AMLO es increíble cómo puede haber sido señalado en este informe de la Comisión de Fiscalización. Creo que va a tener serias consecuencias y me parece que los actores políticos tienen que plantearse la necesidad de renovar todo, también al IFE, porque con este IFE no podemos ir a una siguiente elección. Simplemente diría que me consta que Radio AMLO es un medio independiente que existe desde hace muchos años y que trabaja en la sociedad civil. Lo que están haciendo es inventar para poder justificar sus felonías. Eso es lo que está haciendo el IFE desafortunadamente. Pero saludos a Radio AMLO, es un medio independiente que cumple ya más de seis años trabajando por la comunicación alternativa. Es grotesco, verdaderamente grotesco que Radio AMLO, que está realizado como un trabajo y un esfuerzo de un grupo de gente que no cobra ni quinto por tener en función es un medio como este, resulta que es un motivo de conflicto presupuestal para la campaña. Verdaderamente no saben de dónde sacar acusaciones. Me parece que ni siquiera tienen argumentos suficientes. Esto de Radio AMLO resulta grotesco, inaceptable. A mí me consta y me ha costado en todos estos años que hemos estado con ellos y hemos compartido que nunca les han dado un 5, todo ha sido por la gente, ellos mismos ponen su dinero, ellos mismos ponen su tiempo, nunca ha habido un peso. Ellos creen que es como Peña Nieto, que Televisa le ha costado un dineral. No pueden creer que la gente que quiera a Andrés Manuel lo esté haciendo de voluntad propia. En verdad, da risa, porque a mí me consta desde Yoko que yo estuve cuando se fundó Radio AMLO, cuando se fundió Radio AMLO, cuando Pato, Ruida y demás compañeros, y eso a mí me consta que con su propio dinero de ellos, pues compraban el equipo y a veces sufrían por esto y por el otro, ¿no? Entonces, pues eso es una gran mentira. Nosotros mismos, yo he participado en esa tarea como voluntario y con trabajo permanente, organizado. ¿Y quién de nosotros recibe 5 centavos? Nadie. Verdaderamente no sabe ni qué decir ya. Se trata de, yo les puse ya en mi Twitter, son los inferos serviles. Serviles. O sea, no puede ser posible que nos quieran convencer que la campaña de AMLO fue mucho más, gastó más que la de Peña Nieto. O sea, digo, cualquier gente con los ojos podía ver perfectamente cómo eran. Pero, bueno, ya lo que les están diciendo a ustedes es tan de risa como dijeron, yo pertenezco a la Brigada para Ler en Libertad. Y dijeron que nosotros habíamos financiado parte de la campaña de... También les tocó. Bueno, somos una asociación civil, sin fines de lucro, que tiene 11 miembros, ¿sí? Y que nos dedicamos a fomentar la lectura. Es de risa, absolutamente de risa pensar. Entonces, sí, entiendo perfectamente. Me parece que es lo más absurdo del mundo. Pero lo que es verdaderamente terrible es eso, ¿no? Es que crean que por decir las cosas muchas veces, la gente lo va a acabar creyendo. Que mira, puede haber habido mucha gente que haya necesitado el dinero y haya vendido su voto. Pero una cosa es esa y otra cosa es lo que vio. Entonces, eso no la engañen, ¿sí? Y entonces no va a pasar el que la gente crea que de verdad Andrés Manuel gastó mucho más en la campaña que lo que gastaron los prisas. La gente del poder y las instituciones al servicio del poder del PRIAN no pueden entender el trabajo ciudadano, el trabajo voluntario, libre, a favor de una transformación de México como el que hacen, como el que realizan ustedes. Y esta cuestión de querer meterlo como gastos de campaña de Andrés Manuel López Obrador, pues es absolutamente ridícula. Creo que le sale el tiro por la culata porque es obvia la campaña de Peña Nieto en aviones, en primera clase, en helicópteros, etc. con Andrés Manuel que anduvo de pueblo en pueblo, en carros, aquí en la ciudad, en metro. Una campaña muy austera en la que muchos participamos de una manera totalmente voluntaria. Y es obvio que esto no puede contabilizarse como gastos de campaña. Entonces, yo creo que estos errores del IFE, pues lejos de afectarnos, pues nos hacen ver más claramente este contraste que hay entre quienes compran las elecciones y compran a la gente y los que, como Andrés Manuel, hacen labor de mover conciencias y de convocar a una libre participación. Bueno, yo diría que la reacción frente a la información que nos brinda el IFE es totalmente contraria al sentido común. Cualquier gente se da cuenta de que es absurdo de que un partido que usó los recursos públicos de manera evidente, que abusó como fue el PRI, ahora resulta que no tenga ninguna responsabilidad y alguien que estuvo con tan contracorriente, con tanta limitación, utilizando los recursos muy limitados, ahora resulta que tenga exceso en esos gastos. Y el caso de Radio AMLO me parece como muy significativo, es un elemento que nos da una idea de lo que ha sucedido cuando se trata de una radio que todo mundo sabe que trabaja con las uñas, que trabaja con el puro esfuerzo voluntario de la gente. Y meter a Radio AMLO en esto, creo que fue un error, pero me da gusto porque finalmente demuestra lo absurdo y lo grotesco de la decisión del Instituto Federal Electoral. Yo creo que hay una gran indignación de cualquier persona que se dé cuenta de lo que está sucediendo y cómo se está manipulando un órgano que resultaría fundamental para la vida democrática del país. Se metieron un autogol y espero que haya un mínimo de sensatez y se ofrezca una disculpa pública no solo a Radio AMLO, sino a la forma en la cual ellos integran o mal integran un informe que pone en entredicho credibilidades y mete en el mismo saco de los trasiegos económicos a medios alternativos con quienes verdaderamente cometieron pillerías durante la elección de 2012 y que casualmente son los mismos que ayudaron a la imposición en 2006. Yo creo que finalmente sí causa coraje la actitud de estos funcionarios del IFE, pero al mismo tiempo esto muestra la importancia del trabajo de Radio AMLO, esto muestra el impacto que ellos lo traducen en dinero, pero en realidad es un impacto en ideas y en conciencia que a lo largo de pues ya más de cinco años de labor han realmente colaborado a crear esta nueva conciencia que es lo que nos va a sacar adelante. Pues que me parece verdaderamente estúpido, a mí me parece que el poder obtener medios de comunicación libres que hablen de cualquier cosa no deben de contarse en cuestiones absurdas como un gasto de campaña porque además es un asunto muy hipócrita, o sea, ellos no toman en cuenta a los medios que de verdad están facturando, a los medios que de verdad están vendidos, a los medios que realmente hacen dinero. Van sobre los que no están haciendo esas cuestiones, van sobre la gente que tiene moral y van sobre la gente que tiene ética y ganas de luchar por un país mejor. Me parece verdaderamente degradante todo lo que está pasando en contra de medios que realmente están luchando por los intereses de la gente y es la hipocresía de la derecha, la de esta bola de mochos que no necesitamos en este país la que viene a desgraciarnos. Entonces, esa hipocresía de esta gente tan mediocre es la que a mí verdaderamente me da asco y la condeno, la condeno porque ellos en cada acto, no solamente en esto, en cada acto son hipócritas, doble moral, doble cara, eso es lo que no se vale. Nosotros aquí estamos siempre pensando en la honestidad, damos la cara, decimos las cosas como son y ellos tiran la piedra, esconden la mano, ellos van y señalan en el otro las cosas, ellos siempre están al pendiente de nosotros, pero lo más interesante que quiero decirle a la gente de Radio Amblo es que se den cuenta de que qué cabrones estamos los de Radio Amblo, los que escuchamos, los que leemos y los que producen, que les interesa callar esta voz y esta palestra. entonces a la lucha, a la resistencia y se ve que Radio Amblo así como aparentemente chiquito les queda bastante grande. Todo mi apoyo para Radio Amblo, la verdad un agradecimiento muy grande a Radio Amblo porque gracias a ellos nosotros siempre hemos estado ahí donde queremos estar con Andrés Manuel. Lo sigo con mucho cariño, estoy al pendiente, que felicito su esfuerzo y creo que vale mucho la pena. Tal es la importancia que los canallas la tienen en cuenta. Toda nuestra solidaridad y en la medida en que Radio Amblo tome esto como un reto para seguir creciendo, para seguir difundiendo, aquí mismo se ve la necesidad de tener estos medios alternativos, que los compañeros de Radio Amblo sientan no solo la solidaridad de todos los que lo seguimos con frecuencia, sino que también sientan ya el peso de esa responsabilidad que tienen y el reto que les lanza el IFE es para crecer, para organizarse y para lograr que tengamos en esta etapa tan difícil para México un medio alternativo que nos pueda acompañar en las tareas sustantivas como va a ser la defensa del petróleo. Pues que se sientan honrados, se sientan orgullosos, de estas declaraciones, de estas amenazas, de estos dichos de la derecha, de la oligarquía en contra de ustedes, porque eso quiere decir que están actuando con honestidad y de buen corazón. Aquí estamos compañeros que nosotros como Brigada Paralel en libertad, estamos apoyándolos absolutamente y que bueno, pues que estamos en la misma lucha y que seguiremos así. Yo los felicito, la verdad, que han hecho un gran trabajo. Yo creo que todo el mundo los conoce y siempre están presentes. Es una opción muy fresca, ¿no? que siempre nos genera mucha alegría estar en contacto con ustedes y cada vez, cada vez ocurre más gente interesada en estar en contacto y en participar. La verdad que los felicito mucho. Creo que el cambio viene a pesar de los fraudes y a pesar de estos hierros de las instituciones y en esto tiene mucho que ver el trabajo de Radio Ambro. Entonces creo que más que coraje nos debe dar mucho optimismo y esperanza y alegría, ¿no? Porque de nuestro lado está la razón y también la fuerza de la verdad. ¡Gracias!